Vamos a hacerle una broma a Carlitos y a Guarura de que la perra está a punto de m***a Vamos a jugar a... Bien, tranquilo bro ¿Suscríbete? Ahora le vamos a hacer una broma más cabronista, va a hacer que llore y que de plano no pueda ya ni hablarnos Si quieren esa broma, 400 mil likes ya Buenos días amigos o buenas noches, no sé a qué hora estás viendo este video así que no es problema mío ¿Cómo están mis amigos? Miren a Guarura, ya me odia Me odia Estoy viendo esa madre Niños ratas, no lo entenderías ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? Tal niño ratas acercas a jugar tanto a GTA V Aguántate que no me dejan venderlo A mí ni me gustaba ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? Hijo de tu c***a madre, prende la garganta Pinche c***o, te voy a soltar al Odie, cabrón ¿Quieren que prenda la televisión? Sí, güey Hola, shanky No, hijo de c***a El b***o se cayó en mi b***o ¿P***o? C***o, cabrón C***o, cabrón C***o, cabrón No puedes venir, cabrón ¿Qué p***o? Vamos a hacerle una broma a Carlitos y a Guarora De que la perra está a punto de m***a Llega la puta, se van a encabronar un chingo Ya hablé con el padre Y el padre va a llorar No va a decir que se murió Que está en muy mal estado ¿Qué pasa, nena? ¿Qué eres, hijo de tu c***a madre? ¿Sabes que se la m***a perro? Amigos, ayer subimos un video que se llama Si este video llega a 700 mil likes Me tatúo los nombres de mis vecinos El video ahora a las 2 horas de horno publicado Tiene unos 300 mil No sé cuánto tiene en este momento para ustedes Así que si ustedes quieren que me tatúe Los nombres de todos mis f***ing pendejos vecinos Quiero que vayan al video de ayer Que está en el link en la descripción Y le pongan un gran like Y si no te des cuenta de YouTube Créate una O usa una de un familiar Y dale like O si no, no me tatúo Mirá que lindo tatuaje que aquí tengo Muy buenos, ¿no? ¿Sabes quién es este? Tu p***a madre No, es mi hijo que ustedes no saben que tengo Mentira Hola perrito ¿Quiere entrar? ¿Quiere entrar? ¡No! 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 ¡Ataque! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ah, hijo de p***a! Perro hijo de perra Perro hijo de perra No te enojes Porque esos son hijos de perra O sea, necesitas una perra ¿Sabías? Déjalo, tiene 3000 ¿Eso fue una indirecta para que ponga su Instagram? No ¡Ay, Dios! ¿Estás celoso de mi moquita bebé? ¿Por qué celoso? Si tu perra está apunto de... Bueno, mi pregunta es ¿Qué carajos vamos a filmar hoy? Porque no tengo ni idea No sé pues, este... ¿Tú eres celoso? ¿Cómo decía de Pascua? ¿Pro, no querés un huevo? Para el momento no ¿No tienes huevo para darle? No sobran papi Ay, sí Tiene, me comió un huevo Yo deja de estar apareciendo a Luque Está celoso porque moquita tiene más saludos ¿Por qué no tenían la huevo? ¡Ah, güey! ¡Está bien celoso! ¡Está bien celoso! Moca acaba de nacer y ya tiene casi 30.000 Y ellos que ya llevan como 6 años Apenas tienen 3000 O sea, güey, nada más 3000 followers Ay, qué naco, Dios Chicos, ustedes cuando estén enojados con alguien Agarra una carta y mirá Ah, no, ya no fue Esperá, ¿ahora sí? ¿Tampoco? Vine ahora ¿Tampoco? ¡Mirá esto! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ruppy! ¡Ruppy! Ahora voy a cortar un pepino ¿Estás seguro que vas a arriesgarte, bro? He agarrado muchos pepinos en mi vida No quería saber eso Ah, no No los quiere Ah, no importa El alumno nunca superará al maestro Así que chicos, no intenten, ¿sí? ¿Estás viendo Express TV? No, güey Ando viendo Yuya ¿En serio? ¿Qué hora ya se estoy preguntando? Mira, cabeza verde ladrón Aparece a Joker de la India A ver, integrante de BTS, a ver, mírame ¿Vos ves esa cara de Joker? Va, así, esa cara para decir más coreano que cualquier cosa Es así, no, es así Es así, no, es así Es así, no, es así Bro, muy malo, ¿eh? Es un pollo emocionado, es el que me falta en mi vida A ver, el turno de Yankee Espera, ¿qué? Espera, ¡pendejo! ¡Para! Es así Una de las cosas tan difíciles de grabar con estos niños Que ustedes no lo ven Es que están todo el día hablando Y se interrumpe cuando hablas Entonces, mira Hola, chicos Hola ¿Ves lo que hablo? Hola, Snoop Dogg Hola Hola ¿Vos sos Snoop Dogg? Hola, perrito A ver, ¿la cara de la haces? Te va a morder Solo toquen así Es una piedra Es mala ¿Por qué es mi p***? ¿Te enseño algo, Fede? Así se coquetea, mire Te amo, carritos Es que yo no sé hacer el... ¡Sí, Juan! Bro, es así, mira Chicos, está listo todo Les resumo rápido Los papás de Carlitos van a ser los cómplices de esta broma Ya hablé con el papá Me dijo que todo ok Ahora le va a llegar un mensaje a Carlitos y a Guarulha del perro O sea, un mensaje grave Y voy a filmar todo, obviamente Quiero que le pongan un gran like por las bromas Si quieren más bromas como esta, denle like Son bromas muy pesadas A veces son un poco pasadas Pero, lo siento Yo sé que a ustedes les encanta esto Obviamente, suscríbanse Porque la mitad de ustedes La mitad que vean mis videos No están suscriptos a este canal Así que suscríbanse No les cuesta nada ¿Sí? Vamos Sí, vamos, colegas ¡Sí, chica, chica! Hola Tengo una idea ¿Qué les parece Si cuando nos movemos a la nueva casa Hacemos una escondidas extrema Pero el ganador se lleva dinero Ya me escondo con Carlitos Yo le entro, yo le entro, yo le entro Yo le entro y nunca le entro Luigi va a ganar porque está bien guapo Cuando hablan todos al mismo tiempo Es como que son como unas ratitas Tipo siendo Perro cagón y mala leche que sos Eso es un cagón Eso sos ¿Por qué le hablabas de un perro? Chicos, ¿cuántos de ustedes no sabían al principio que Guarura y Carlitos eran hermanos? Buenas Pero, 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 pero no se parecen, ¿no? No se parecen en nada Solo se parecen en internet lentes y ya También tengo hermanos Sí, puta, uno y puta más ¿Cuál es lo que va a hacer? ¿No lo sabes si es que es tuyo? ¿Esto es mexicano? ¿Está bueno? ¿Es una revienda? ¿Foronga? ¿Sabes que es feo? No, 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 no No, no, no ¡Sabe bien malo! ¡Dámenos! Te lo vas a comer Bro, o sea, no sos de nacos, güey No, no, no Se asusta por un perrito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pendejil Oh, chida Tranquila, más Perfecto Sí, está bien, está bien ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenemos que ir ¿Pero cuido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es urgencia de México Sí ¿Por qué? Moquita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no ¿Es en serio o mentira? Sí ¿Es mayor? ¿Es en serio o mentira? Sí, sí, es en serio El que tiene fiel o si lo se va a tocar a la cabeza ¿Qué? No, que anda vomitando Que le dieron algo de comer ¿Qué les va a tocar? Juan, no a respirar Amigos Acaba de pasar algo en moca Acá, no, no te ríes, tonto ¿Qué le pasó a Moquita? Sí, vamos bien, va bajando ¿Qué pasó? Tenemos que llevarlo al interior ¿Qué pasó? No, no se, pero en serio ¡Aquí no se puede marcar la sombra! Puede ser que le haya dado una infección ¿Alguien le dio algo de comer? Yo no le di nada Por favor diga Te lo juro por mi vida Yo igual te lo juro por mi vida No le di nada de comer ¿Tú te dejaste parte de la veterinaria que te dieron? ¿Y que de lo que le hicieron a la mujer a la mujer le cayó daño a este doctor? ¡Era un desparasitario! ¡No sé cuál! ¡No lo tengo! ¿No comió nada cuando le llegaron? ¡No! ¡Nada! Pues a ver yo digo que está mal Nadie lo ha tomado ¡No! ¡No está mal! No, chiquita ¿La reina? ¡Ya! ¡El no! ¡Es un lobo! No. No, se puso mal. ¿El Ale? Sí. Moquita, ahora mi amor. No, 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 no. ¿Qué? Sí, sabía. El hecho nosotros tres sabíamos. Él nos dejó a mirar Luigi y luego lo dejó. Por eso yo la traía contra esa. Te la apliqué, papi. Ahora por eso me vas a comprar unos zapatos. ¿Otros? ¿Otros zapatos? ¿Qué pasaste? La pregunta es importante, ¿me perdonas? O sea, por más que no esté la cámara, ¿fue de la cámara, perdonas? ¿Para qué quieres? Te quiero, bro, te quiero, perdón Del 1 al 10, ¿cuánto? Fue un 10, ¿no? Muy fuerte ¡Wow! Me mandé a la verga, me mandé a la verga esta vez Sí, la cagaste No, la cagaste, pero la pusiste muy fuerte ¿Qué? ¡Que me dejes de espada, por favor! Bueno, te dejo a la perra, nada más abre mi ya, ¿te cierras? Es la primera vez que escucho a Max llorar, por favor Perdón, bro Ándale, para que veas que está bien O sea, fue una producción muy, pero muy buena El tema, ¿saben qué? Es ahora que Max me odia O sea, el tema entero me va a odiar Me le quita dentro de un año y medio, más o menos Me va a costar algo, pero no te preocupes No, le va a costar un viaje, algo le va a costar No, es que fue muy fuerte, la verdad, muy Es que no, ay, sí Por la broma, es chico de su c*** Por la madre, por mi moquita bebé Ahora le vamos a hacer una broma más cabrón Y esto va a hacer que llore y que de plano no pueda ya ni hablarnos ¿Quién es yo? Si quieren esa broma, 400 mil likes ya 30 mil personas se suscriban al chile 50 mil, ¿qué? Al chile Perdón, perdón por la broma 30 mil personas que se suscriban hoy mismo al canal Y chicos, no se olviden de ponerle like al video anterior Para que llegue a 700 mil Para que pueda tatuarme los nombres de estos niños Bueno chicos, voy a dejarles el Instagram de todos acá Para que nos sigan Hasta el de poquita Sí, voy a dejar los detalles de los perros, obviamente Para que lo sigan Y bueno, gracias al papá y la mamá que nos ayudó Muy buena onda Chicos, nos vemos mañana con un nuevo video Voy a intentar hablar con Max porque me odian Chau